El fallecido fue identificado como Adelesio Garro Garro de 42 años, conocido como Licho, quien murió anoche tras ser atropellado en el sector de las Juntas de Pacuar sobre la carretera Interamericana Sur. Los agentes del Organismo de Investigación Judicial de la Delegación Regional de Pérez Celedón realizaron el levantamiento del cuerpo e iniciaron con las investigaciones del caso. Informes preliminares indican que los hechos se dieron pasadas las 11 de la noche, cuando el ahora fallecido caminaba por la orilla de la vía pública en el mencionado sector, momento en el que al parecer fue atropellado por un carro que se dio a la fuga. Garro falleció en el sitio y su cuerpo fue trasladado a la morgue judicial para que se le realice la respectiva autopsia. Trascendió que aproximadamente media hora después oficiales de la Fuerza Pública detuvieron en el sector de Repunta de Pérez Celedón a una mujer de 51 años, quien en apariencia es la conductora del carro involucrado en este atropello y dicho automóvil fue decomisado. Bajo la dirección funcional del Ministerio Público, esta mujer fue detenida y puesta a las órdenes de la entidad judicial para que se determine la situación jurídica.